¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Hoy les voy a preparar un pollo en una crema de chile poblano que queda deliciosa. Y es muy fácil de hacer, ya lo verán. Espero que les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo aquí tiritas de pechuga de pollo, crema para batir, o puede ser crema de la regular, pimienta, sal, sal con ajo, una cucharadita de aceite, unos 50 gramos de mantequilla, un manojito de cilantro, 4 chiles poblanos, un trozo de cebolla y 3 dientes de ajo. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, ya tengo el pollo aquí lavado, lo vamos a salpimentar con esta sal de ajo. Y si no tienen sal con ajo, pueden ponerle sal y ajo en polvo también. Y lo mezclamos muy bien, que se llenen todas las piezas de la sal y la pimienta y el ajo. Aquí en un sartén que ya tengo previamente caliente, le vamos a poner una cucharadita de aceite nada más, para que la mantequilla no se nos queme y le agregamos la mantequilla. Y vamos a dejar a que se derrita por completo. Una vez bien derretida la mantequilla, aquí vamos a poner a freír el pollo. Y ya que esté bien sellado, le bajamos el fuego para que se cocine bien por dentro. Mientras el pollo se cocina, miren, vamos a picar y desvenar bien los chiles. Yo ya los tengo bien lavados. Solamente les vamos a quitar las semillas de adentro. Todo esto que trae, miren. Y nada más los vamos a picar así en cuadritos para ayudarle a la licuadora. Y así hacemos con los cuatro chilitos. Ya tenemos aquí los chiles cortados. Ahora vamos a hacer la salsa de la crema. O más bien, vamos a hacer la crema. Vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora la crema para batir, que yo estoy utilizando en este caso. Si no la tienen, puede ser leche o crema regular. Lo que ustedes tengan en sus casas, ¿verdad? Y aquí vamos a agregar los chiles, así tal cual. Bien picaditos que ya tenemos. Le vamos a poner unas tres ramitas de cilantro nada más. Ajo y un trozo de cebolla. Le ponemos sal al gusto. De todos modos, después rectificamos el sazón. Y un poquito de pimienta. Y nos vamos a licuar. Una vez que el pollito ya está, miren, sellado. Miren qué bonito color agarro. Le vamos a agregar aquí la salsa del poblano que hicimos. Miren nada más, cremosita quedó. Y con los juguitos del pollo que soltó, hombre, va a quedar esto delicioso. Vamos a mezclar todo muy bien. Y ahora sí, aquí vamos a dejar hervir hasta que la salsa se cueza, porque ya ven que pusimos el chile así, tal cual. No lo asamos ni nada. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Lo tapamos, le bajamos el fuego a la mitad, y dejamos a que se cueza unos 10 a 15 minutos. Entonces, regresamos. Mi gente linda, pues miren nada más. Hemos terminado de cocinar nuestro chile en crema, que huele muy, muy rico. Y pues, ahora vamos a servirnos un poquito. Miren, yo aquí les puse una camita de arroz integral. Y pues vamos a servirnos aquí encima, para que lo bañemos con la crema. Ay no, y el arroz, bueno, el sabor que le va a dar. Así que, así es como yo lo voy a servir. Y vamos a probar, a ver cómo nos quedó. Buen provecho. Es una receta que de verdad está bien sabrosa. Mucho, muy fácil de preparar, como ustedes ya se dieron cuenta. Y una variedad de comer chile poblano, de diferentes formas, no nada más relleno. Y le da un sabor delicioso. Y así verde, como lo hicimos, está como acidito. No picó para nada. Si quieren, le pueden poner un chilito verde, si les gusta el picante. Pero, de verdad que está delicioso. Se los recomiendo, mi gente linda, para alimentar a su familia. Y pues bueno, mi gente, este ha sido mi video del día de hoy. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!